El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública destacó que son las y los ciudadanos quienes están ayudando a disminuir los índices de seguridad al unirse a las alarmas vecinales que han implementado como métodos de prevención. En donde el actuar del tema de prevención de delito, que es un tema muy amplio, los ciudadanos se suman a este trabajo de prevención de delito. Por decir, nosotros tenemos las alarmas vecinales en Tuxtla Gutiérrez que funcionan a través de grupos de WhatsApp, en donde la verdad ha funcionado de una manera muy importante porque ahí los vecinos inmediatamente informan cuando hay algún sospechoso, cuando hay alguna persona que se ve o se visualiza que tenga algún tipo de estupefaciente en el cuerpo, cuando alguien está tratando de ingresar a una casa, pues inmediatamente los grupos de chat tratamos de meter a la policía o a los comandantes operativos de las policías municipales de los municipios para que en ese momento ellos envíen la necesidad policíaca a cada uno de las colonias. Con este mecanismo, Sergio Alejandro Aguilar indicó que es la misma ciudadanía quien observa, vigila y denuncia de manera directa, lo cual ayuda a la prevención y que no se cometan ilícitos. En cada colonia existe, de todos los municipios del estado de Chiapas, porque se les llaman comités de participación ciudadana, y con las cédulas de la Comisión de Seguridad Pública, en todos los municipios existen grupos de chat de barrios, de colonias, en donde nosotros podemos integrarnos como vecinos. De hecho, yo estoy en la colonia donde yo vivo, tu servidor, perdón, está agregado en ese chat y ahí es donde yo doy fe de cómo se mueven las necesidades. Para las personas que no están en un sistema de alarma vecinal, explicó cómo le pueden hacer para poder unirse, y alentó a las personas a que participen, porque de esta manera contribuyen al bienestar personal y de las colonias y barrios. Hay que acudir a las secretarías de seguridad pública municipal de cada municipio, en donde hay secretarías de seguridad pública municipal, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y donde hay direcciones de seguridad pública, acudir con los directores de seguridad pública. Muchos de ellos en muchos municipios no existen todavía por el tema de la señal, de la red que no funciona al 100%, pero, por ejemplo, en los municipios en donde hay cobertura en temas telefónicos, podemos acudir a las direcciones de seguridad pública o secretarías de seguridad y solicitar que se hagan grupos de chat vecinales, porque además le sirve a la autoridad, a nosotros como autoridad, para tener un control en cuanto a necesidades de la ciudadanía y a la ciudadanía sentirse seguro porque sabe en dónde puede pedir un auxilio. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!